Este es el heredero de la banda Es el heredero de la banda ¿1996, 2017? Hace 21 años de vacaciones en el bach Pero hace más de la OPP Sí, 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 antes que eso sacamos una maqueta, pero como eran 12, 13 temas, pues lo empezamos a vender, se vendió mucho y también cuenta como discografía, claro. ¿Del 93? Sí, del 93, agosto del 93, no está mal. Pues a una cana por día, vamos. Sí. Yo que sé, que te digan ellos todos, tienen sus trabajos, sus historias hay que atender también, y yo pues como soy el descastado, pues he sido el que me he tirado ahí un poco al río. Pero, no sé, yo no quiero dejar de lado la OPP ni nada, y considero que aunque, yo que sé, muchas veces en las agendas nos limiten, pues como dispuesta, que tal, para ensalear, para todo el tema, tal, igual, intentamos seguir haciéndolo y todo el mundo. ¡Esto no tiene que parar! ¡Tiene que seguir! Mas piensa que ya estamos acomodados y que realmente no necesitamos el dinero. Nah, no es tanto por el dinero, no es por los millones, ni los chalés, ni esas cosas, eh, no te creas, no te creas. Ya hemos generado nuestros royalties, ¿para qué vamos a hacer más conciertos? Vivir de la renta. Vivir de la Cube, ya está. Claro. ¡Viva! 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 Yo por lo menos soy muy fan de unos cuantos grupos muy modernos, ¿sabes? Pero es lo que hay, tío. Nosotros nos hemos quedado en nuestra época y vamos sacando nuestras cosas a nuestro ritmo cómodo. No estamos para hacer nada de mí. El grupo este del abuelo gruñón no nos gustaba cuando empezamos y no... No va con nosotros. Prehistoric school, diría yo, ¿eh? Ponte a buscar lo que hay por ahí, a ver quién lleva tantos años aquí dando el callo como nosotros. Sí, la verdad es que en cuanto a longevidad me parece que en Activo no hay más grupos en castellano. Y el tema es que nosotros lo llevamos con la dignidad que podemos. Cuando nos sale una canción, la grabamos, la hacemos y la ponemos a disposición de la gente. Si encima podemos juntar unas cuantas, hacer un disco y molar por ahí, ¡cojonudo! Pero ahora básicamente lo que nos molaría es poder seguir haciendo conciertos con nuestras canciones de siempre y las nuevas que vamos haciendo, claro. Música 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 ¡Me cago en todo! ¡Pullo en aire! ¡Tamos pa'l baile! ¡Pondo en aire! Y a los vendas del gobierno no pasarán. ¡Boom, baim, baim! ¡A, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Chipira! 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 ¡Me tiene un flipao' todo al orinado! Ya no se confunda y se pone en ese lado Mano y de bolsillo no lo sabe ser ropao Ya no hay vacaciones, ya no hay pagas, solo caos La hemos cagao con lo que hay montao Dale con una banda, está sobrevalorao ¿Quién es el bandido y qué banda lo ha fanao? ¿Quién es tarde del Estado? Ya por culo ya andao ¡Guau! Ahora estamos flipando Con ayudas familiares que nos están dando Cuatrocientes y tíndate con un canto Paga casa, paga cosas, ves pagando Solo voy por ahí, lo voy denunciando Me bajo de la pandemia con un palo en lo alto Antes de estar la pasta buscaremos su banco Y así me encuentro paseando En un camino minao Nunca pensamos de qué forma Nos tenían engañao Pero nos vamos despertando Poco a poco atrontao Y así seguimos paseando En un sendero cortao Voy a subir esa montaña Porque estoy cabreao Y desde arriba os llamaré Pa' que gritéis a mi lao ¡Adiós! Para mí no va Te lo veo en la cara Y no va a ser más Ni la gripe, ni la jab Todo apesta Tu bendita se ha montado Una buena fiesta BDE, Wall Street, FMI Los amados mercados Pelan por mí Cada vez apretando más la corta Mucho cuidado Que la veo Muy tensa Sobreviviendo con lo mínimo Vaya banda cílico Sería caca en todos los políticos En un cubierto con los índices Todavía es un límite Tenida fiana de inútiles Y última vez que nos vuelven a joder Somos el pueblo Tenemos el poder Si lo paramos Subamos y cortamos ¿Y entonces qué van a hacer? No me envíen flechera Así no es No me manden secreta Así no es No somos marionetas Así no es No queremos más treta Así no es No más bandas Quedas sin voz con careta Haciendo negocio Con vidas ajenas Me voy pa' la guerra Es como es Yo paso por la piedra Es como es Yo me quedo en mi tierra Es como es Para matar a la fiera Es como es Mira cómo van Te la han vuelto a meter Cuatro años más De derecha en el poder Ese partido no es que se cansa de joder Dime tú qué vamos a hacer Mira cómo va Pues no va nada bien No van a cumplir Lo que acaban de prometer Los de abajo tenemos Todas las de perder Dime tú qué vamos a hacer Baja la tasa Tenga el impuesto Esto es pesta más Que el pecado no fresco Baja el trabajo No queda puesto Si ya no queda falta Ni pa' un refresco Me cago en el partido Ya la prima de riesgo Me cago en el ladrillo Y también el gobierno Me cago, me cago Yo estoy lo cierto Yo es que me cago en mi Y así me encuentro paseando En un camino minao Nunca pensamos De qué forma Nos tenían engañao Pero nos vamos despertando Poco a poco atontao Y así seguimos paseando En un sendero cortao Voy a subir esa montaña Porque estoy cabreao Y desde arriba Te amaré pa' que gritéis a mi lao ¡Amenos! Yo me guíes lo será Así no es No me manden secretas Así no es No somos barionetas Así no es No queremos más pretas Así no es No más pa' más Y es normal que los piorenos nos comamos un torrado Los que vienen después son los que arramblan Nosotros tenemos la capacidad De no estar en el momento guay De pillar lo que hay que pillar O sea que ya sabemos que va con nosotros Tenemos una capacidad De dejar pasar oportunidades y cosas Aunque sí que a veces hemos estado en el sitio Pero tenemos una despreocupación total Por convertirlo en algo que nos debe comer Y luego aparte también cuenta el asunto de que estar en las islas Aunque tengas tu descuento residente Que es una fantochada el descuento residente Porque realmente tú te vas a comprar un billete En un descuento residente Y no tienes el descuento del 50% Que supones que deberías tener Bueno, el hecho de estar en las islas Siempre ha sido un poco limitación Porque por estar en las islas No te llamaban a esa fiesta en Madrid Donde tal Algunas sí Pero otras no Y lo que sé Te perdías un montón de entrevistas El hecho de estar aquí Te perdes un montón de contactos Y de historias Que estando en una gran ciudad Sí que te los encuentro ¿Vosotros? ¿Vamos a probar? Sí, grabar Bueno, va Va, va Oh, yeah Qué guanto, eh ¿Qué ha ido, papá? Es, mira, que me sientan la mano, loco A ver Ok Ahora, para ¡Vamos allá! ¡Qué sagú! ¡Qué sagú! ¡Woo! Claro, claro, que no me empeñes con fanfoco O sea, me conforto Estoy no pompando ¡Ayá, no podía! ¡Fij ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Gracias por ver el video!